Estuvimos con el Secretario de Gobierno, Ingeniero Gustavo Torres, y nos informa que se están realizando los últimos trabajos sobre los terrenos pertenecientes al Banco de Tierra. Cabe destacar que estos lotes reúnen las condiciones para participar del Plan Procrear y que personal municipal se encuentra abocado al relevamiento de información de los adjudicados. A continuación, más detalles. Bueno, con relación a la política del Banco de Tierra, el Plan Banco de Tierras, le queremos informar a todos los beneficiarios que en la actualidad se está llevando a cabo el alteo y el almohonamiento de los terrenos, y que ya están conformados todos los decretos firmados por el Intendente Municipal. Se van a estar llamando en esta semana próxima y en los días sucesivos a los beneficiarios para hacer la entrega del decreto de adjudicación, que es la documentación más importante que requiere este plan. y que, bueno, de permitirlo el tiempo, ya van a poder tomar posesión, que esto es un poco lo que los beneficiarios nos están solicitando. En este momento se están haciendo las tareas de almohonamiento y de alteo, y aquellos terrenos que ya están en condiciones van a poder ser ya tomada la posesión por parte de los beneficiarios que han sido sorteados. Esto lo vamos a estar comunicando y desde la Secretaría Privada del Intendente se va a estar llamando a todos los particulares beneficiarios, y esto es muy importante porque hemos tenido muchos requerimientos y consultas por parte de ellos, porque, bueno, sabemos que ya están en condiciones de iniciar obra. Paralelamente ya estamos cursando los pedidos a las empresas de servicios públicos para que se comiencen las obras de extensión de servicios y que estos lotes ya estén en condiciones de ser utilizados por quienes han sido adjudicados. Por otra parte, desde las oficinas de la Secretaría y de la Dirección de Gobierno se ha trabajado intensamente en recabar toda la información que sea necesario para quienes estén en condiciones puedan ser inscritos en el programa Procrear. En ese sentido, en las oficinas de la Secretaría de la Producción va a haber personal de la municipalidad a partir de las 9 de la mañana hasta las 12 y media, asesorando a los beneficiarios del plan de Blanco de Tierras que quieran inscribirse en el plan Procrear. Hay que venir aquí con la documentación porque quienes han sido beneficiarios están aptos para inscribirse dentro del plan Procrear. Luego, si se cumple con los requisitos que exige este plan, se proseguirá o se los admitirá en el sorteo. Pero para todo esto va a haber personal de nuestro municipio trabajando, como bien decía recién, desde las 9 a las 12 y media todos los días en la Secretaría de la Producción para asesorar y para ayudar a inscribir a quienes quieran ingresar a este importante plan de viviendas del Banco Hipotecario que se llama Plan Procrear. ¡Gracias! ¡Gracias!